Arte y Show con Luis R. Gordillo Amigas, amigos, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas y en esta oportunidad vamos a ir hasta la ciudad de Puebla para conocer a un joven cantautor muy talentoso Él es Ángel Curi. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Luis, ¿cómo estás? Yo estoy con el gusto de haber sido invitado por ustedes a estar platicando contigo y con la hermosa gente de Chiapas Gracias, gracias. Es para mí un honor Muy amable, gracias por darnos estos minutos y bueno, estás de estreno con tu nuevo tema que tiene que ver con el amor Oye, qué video, es muy recomendable, ya platicaremos de esto con nuestro público, pero estamos hablando de droga natural Platícanos de esto Sí, muchas gracias, Luis. Como tú dices, estamos de estreno, estamos estrenando esta nueva canción que es una canción sumamente romántica, la cual, no solamente romántica, porque bueno, también te puede llevar hacia el deseo hacia la atracción que puede haber de una persona a otra De hecho, esa fue mi inspiración para escribir droga natural El hecho de canalizar la emoción Yo canalicé la emoción de lo que puedes llegar a sentir cuando estás enamorado o cuando sientes mucha atracción o mucho deseo por tu pareja o por alguien Sí, efectivamente. Veo que este es el segundo tema, el segundo single de este material que ya pronto vas a lanzar y que de hecho justamente se va a llamar así, ¿no? Este es el tema que le da nombre a la producción Es correcto, va a ser un EP, un EP de seis canciones, un álbum, no sé si ya puede hacer algún con seis canciones pero efectivamente, Luis, se va a llamar droga natural y bueno, va a ser como que toda una historia toda una historia este EP que se va a ir interlazando entre las canciones y va a tener una coherencia, canción a canción Espero que te guste, espero que les guste Sí, fíjate que estaba viendo el video, justo estamos viendo en este momento imágenes del video El tema está muy padre Sí, las escenas están muy interesantes porque es lo que sucede con una pareja enamorada y justamente estoy viendo que los temas de esta producción te van a llevar desde el amor romántico hasta lo que es justamente el deseo, la pasión, la lujuria o sea, te va a estar moviendo a través de estas emociones que permean en una pareja y en este tema en particular que es droga natural, sí se puede notar se puede ver esa poderosa atracción que existe cuando ambos miembros de la pareja están en el mismo canal con la misma química y con la fuerza con la que se vive pues una relación apasionada Totalmente de acuerdo, Luis qué mejor que cuando hay complicidad cuando hay complicidad entre dos parejas y ambas sienten lo mismo y ambas sienten deseo ambas sienten atracción bueno, yo creo que es ahí cuando sucede la magia Así es, efectivamente y bueno, estaba viendo en tu semblanza que pues desde muy pequeño sentiste esa pues atracción hacia lo que es la música veo que a los cuatro años empezaste a tocar la guitarra acústica entonces pues sí, estamos hablando ya de un ratito en esta industria porque además desde la escuela empezaste a participar en los eventos y todo eso entonces a lo largo de la vida te ha acompañado la música La verdad es que sí mira, sin saberlo ni quererlo empecé muy chiquito pero tal cual sin saberlo ni quererlo porque no mi intención jamás fue querer llevarlo más adelante ¿no? yo simplemente lo hacía porque me compran una guitarrita chiquita, infantil y medio me enseñaban a sacarle sonido la verdad me desesperaba luego porque me era difícil sacarle ese sonido como todo niño de tres, cuatro años las manitas no tienen la suficientemente fuerza ¿no? para irle sacando entonces lo hacía por mera diversión por mero gusto pero fue pasando el tiempo y cuando cumplí 11 años fue que decidí meterle un poquito más a la guitarra eléctrica etcétera y como era medio tímido para cantar pues la verdad es que no cantaba preferí esconderme atrás de la guitarra ¿verdad? y ya que cumplí 18 años pues ya estiré la pena a la basura y me puse a cantar y dejé la guitarra un poco más como secundaria no, qué padre porque de verdad este medio artístico es padrísimo es muy bello pero sí se requiere de alguna forma tener esa capacidad de ser extrovertido ¿no? de poder disfrutar las cámaras el público las miradas encima porque es la esencia del medio artístico gozar disfrutar ese ambiente y no sufrirlo hay personas que cuando sienten las miradas encima el nervio las domina y no pueden con eso y es una parte esencial de esto incluso estoy viendo que este tema particularmente droga natural veo que ya lleva veinticinco mil reproducciones en Spotify y catorce mil en YouTube entonces está pisando fuerte tu tema sí, bueno ahorita gracias a Dios ya alcanzó un poquito más ya lleva casi creo que ya pasó los cincuenta en Spotify y en YouTube también ya creció un poquito entonces pues la verdad es que sí estoy contento por esos resultados positivos sí, incluso veo que esto ya te está animando a empezar una gira y empezar a visitar las ciudades del país mira, eso qué mejor sería para mí eso me encantaría todavía no tengo fechas confirmadas yo creo que voy a empezar localmente aquí en la ciudad de Puebla aquí en casa de todos ustedes pero qué mejor que en un futuro en unos meses poder ir para allá para Chiapas y poder ir a muchos lugares a cantar a mostrar un poco de mis vivencias a través de sonidos sí, ojalá que sí de hecho estaba viendo que hay planes por ahí para presentarte en Cholula bellísima ciudad por cierto yo viví un tiempo allá en la ciudad de Puebla y me gustaba mucho ir a Cholula es un lugar que extraño mucho porque bueno la cercanía con la ciudad de México permite que Puebla sea pues prácticamente una megalópolis es muy similar a la ciudad de México sin todos los problemas de la ciudad de México entonces es bellísima tengo muchos amigos muy queridos ahí en Puebla y bueno esperemos que pronto puedas darte la vuelta por acá por Chiapas y que aquí el público chiapaneco pueda recibir tu propuesta y vivirla pues ya en estos conciertos masivos que tanto hemos extrañado y que paulatinamente están empezando a abrirse sería un gusto y un honor para mí no sabes Luis el hecho de ir a Chiapas sería algo increíble para mí la verdad es de las ciudades que tengo ganas sí o sí de conocer muy pronto nunca he tenido la fortuna de estar por ahí pero yo soy fan de todo el sur de México me encantaría poder incluso vivir ahí en un futuro esperemos que sí Chiapas ofrece tantas bellezas naturales tantos sitios arqueológicos tanto tanto por ver que sí vale la pena ponerlo en la lista de lugares para conocer pues te agradecemos muchos minutos de ver a Sangel Curi por atendernos y recomendamos al público que vea tu tema Droga Natural que ya está listo para poder ser visto y veo que el video lo filmaste en Atlixco ahí en Puebla un estado bellísimo y de verdad rápidamente tus redes para el público para que te puedan seguir sí es correcto fue en Atlixco y mis redes me encuentran en Instagram como Ángel Curi Music en Facebook como Ángel Curi Music y en YouTube como Ángel Curi y aquí estoy para servirles excelente y también nosotros para servirte cuando vengas por acá tiene las puertas abiertas te agradecemos estos minutos y amigas y amigos no lo olviden él es Ángel Curi su tema se llama Droga Natural ya está listo para que lo puedan ver te deseamos mucho éxito Ángel y amigas y amigos no se olviden soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo me despido por ahora pero amenazo con volver y no 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 no